¿Qué es el modelo CONCEPT-2050? A parte de su imagen, sí, realmente tratamos en lo posible que resalte la marca Mercedes-Benz, de hecho creo que lo hemos logrado en su frente, la tenemos bastante bien identificada y también lógicamente en lo que se refiere al diseño muy en particular que tiene la unidad. Nosotros en este momento, desde que comenzamos con el tema carrocería, hemos fabricado solamente Mercedes-Benz. Con la nueva fabricación del CONCEPT-2050, el modelo Isidro, desde hace aproximadamente dos años y medio, lo que logramos es un coche de realmente una imagen bastante novedosa. Incursionamos en muchos segmentos, por ejemplo la iluminación, fuimos una de las primeras carrocerías que logró incorporar ópticas tanto traseras como delanteras del tipo automotriz, cosa que no se hacía en el mercado argentino, movimiento de puertas, un interior realmente acorde a la época, nuevos colores, y bueno, una imagen en sí del coche que genera una gran seguridad y realmente un aspecto en cuanto modelo bastante novedoso. Bueno, en este momento el carrozado de... ...de coches de ómnibus de pasajeros en la Argentina realmente, bueno, es un momento un poco de incertidumbre debido a algunos problemas que hemos tenido en cuanto a costos, en cuanto a inflación, y bueno, también siempre tenemos latente la entrada de vehículos terminados de otros países, o sea, el tema de la exportación nos ha afectado bastante en otras épocas, y por lo que vemos, en esta época que estamos viviendo, creo que vamos a tener que seguir sufriendo lo que sufrimos años atrás. Y el tema de costos realmente es un poco preocupante, porque se han escapado muchas variables de las manos, y bueno, nos cuesta mantener una producción estable debido a todos estos problemas, ¿no es cierto? El doble piso es un invento netamente argentino, y bueno, creo que ha tenido un éxito realmente excelente en todos estos años, y no creo que en el futuro se deje de fabricar el doble piso. El piso y medio es un vehículo que tuvo una época y bueno, ya prácticamente no se utiliza más. Las trabas a la importación en una época nos beneficiaron, y bueno, en este momento pensamos que no, realmente están entrando carrocerías brasileras en una cantidad considerable y lamentablemente nos va a perjudicar. Los planes a futuro de Rossi CRL, que es la firma nuestra, Nicoló es la marca de fantasía del producto que fabricamos, en estos momentos hemos iniciado la construcción de una nueva planta, y bueno, seguimos apostando a que podamos seguir fabricando el producto que llevamos fabricando desde hace tiempo, y bueno, le seguimos apostando al país y a un futuro que pensamos que, aunque el momento es un poco incierto, no dejamos de confiar en que esto va a mejorar en el futuro. Gracias. 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 Gracias.